Esto no lo sabías. Cuando Steve Jobs estaba en su lecho de muerte, pidió 5 máscaras de oxígeno diferentes para poder elegir la que tuviera mejor diseño. El único camino fuera de Guinea Ecuatorial, en el continente, durante el mandato de su primer presidente, estaba minado. Si querés aprender sobre monstruos y espectros de la vida real, podés obtener un doctorado en parapsicología en la Universidad de Edimburgo. Casi el 40% del mundo vivió bajo gobiernos marxistas a finales del siglo XX. El himno nacional de Ucrania se llama La gloria y la libertad de Ucrania aún no han perecido. En 1916 se propuso una enmienda a la constitución de los Estados Unidos que sometería todas las acciones de guerra a una votación nacional. Cualquiera que votara sí, tendría que registrarse como voluntario para el servicio en el ejército. Pinraza, un medicamento para la atrofia muscular espinal, tiene un precio de lista de 750 mil dólares. Un IKEA en los Países Bajos tuvo que cancelar su oferta de desayuno por un euro porque atrajo a demasiados clientes y causó grandes atascos de tráfico en la autopista. Al Brand, o Todo Salvado, es solamente 87% salvado. General Electric es la única empresa que queda del índice original del Dow Jones. Si estás viendo esta parte del video, por favor comentar sorprendente. A medida que aumentan las temperaturas globales, las flores emiten menos aroma. Después de casi un año en el espacio, la expresión génica del astronauta Scott Kelly cambió significativamente. Y es diferente a la del ADN de su hermano gemelo idéntico. Para finales del 2019, Facebook tenía oficinas en 70 ciudades en el mundo. Una de las teorías ampliamente aceptadas de Stephen Hawking es que los agujeros negros no son negros. El almacén más grande de Amazon tiene el tamaño de 17 campos de fútbol. 770.000 personas que viven en Inglaterra no hablan bien inglés. El ADN de un solo ser humano contiene tanta información como 50 novelas. Todas las galaxias, independientemente de su tamaño, rotan una vez cada mil millones de años. Si te gustó el video por favor dale like y dejame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias, video editado por el gran Abuel González, seguilo en sus redes sociales.